...quiere que se hagan varios cambios a nivel empresarial y también en el acceso a los alimentos. La tenemos en comunicación a la diputada Sobera Elzucaría, de Juntos por el Cambio, que obviamente estuvo presente en esta sesión y nos va a dar algunos de los detalles que tienen que ver con esto. ¿Cómo le va, Sobera Elzucaría? Acá estamos hablando a Ernestina y Germán. Bienvenida, muchas gracias por atendernos. Sí, Ernestina y Germán, un gusto conversar con usted. Bueno, cuéntanos por favor un poco, diputada, ¿cómo fue la sesión? ¿Se pudo dar prácticamente pleno aval para que se trate esta ley y se aplicó finalmente? Sí, fue una sesión. El clima en el recinto de diputados no es el mejor. Digamos, hay como muchas cosas que decir y poco tiempo para poder hablar. Con un orden del día que estaba, imagínate que sesionamos 22 horas seguidas. Y bueno, dentro de los temas del orden del día estaba etiquetado como oncopediatría, como ley ovina. Y bueno, todo el temario pudo ser tratado y aprobado en su mayoría. Hay algunos cuestionamientos a la ley. Dicen que no alcanza con el etiquetado, que no tendría toda la información correspondiente. ¿Cuándo consensuaron esta ley? ¿Qué vieron? ¿Qué tienen para criticarle? Bueno, yo fui una de las diputadas que no acompaño a la ley. Yo no estoy de acuerdo con la legislación como se votó. Claro. Me parece que le falta mucho y sobre todo en un momento tan difícil como vive la Argentina hoy. ¿Qué quiero decir? Que para cuidar la salud, lo primero que hay que hacer es apuntar a la educación. Y con este etiqueto frontal que está siendo una copia de una ley chilena, que ha fracasado en Chile. Ustedes saben que Chile es el país de Latinoamérica que más obesidad tiene. 74.1% de su población bajo obesidad. Sí. Y esta ley no ha cambiado la conducta del consumidor, porque no se acompaña en la educación. Pero más allá de eso, lo que está en juego es que se está discutiendo en el Mercosur una legislación para todos los países miembros. Claro. Y entonces tenemos una ley distinta a lo que será la del Mercosur, sin haber contemplado en el texto una cláusula que la vamos a adecuar cuando el Mercosur termine de discutirla. ¿Y por qué es importante? Porque la industria alimenticia, que en su mayoría son pymes, Argentina le venden a Brasil, a Chile, a Perú, a Paraguay. Y entonces imagínate que vamos a modificar toda una forma de etiquetar alimentos que solo van a servir para el mercado interno y no van a servir para el mercado externo. Esto va a generar un nuevo impuesto a la empresa. Diputada, ¿y hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, el año que viene, con otra composición de la Cámara, se vuelva a tratar el tema, pueda mejorarse la legislación? Yo lo veo difícil hasta... Porque creo que esto, probablemente, si hay una modificación de la Cámara y si se lleva adelante el proyecto, probablemente... Porque hay otra cosa. No se tiene en cuenta, por ejemplo, los alimentos multiprocesados. Donde más hay que llamar la atención respecto a la composición de los alimentos, es lo multiprocesado. Y lo tercero, que me parece grave, que todo alimento etiquetado no puede ser donado. En una Argentina hubo el 60% de pobreza. Donde familias que antes no necesitaban ayuda alimentaria al Estado. Y hoy es fundamental para poder comer un plato al día, muchas familias, 60% bajo la línea de pobreza. Que un yogur etiquetado no puede ser donado. Me parece una cuestión totalmente ilógica. Diputada, en cuanto a los argumentos, bueno, que ya un poco nos explicó. ¿Acaso las personas, los diputados que han votado en contra, están quizás en concordancia con algunos de los argumentos que también tenían las empresas para no tener consenso con esta ley? Es que los argumentos de las empresas tienen que ver con cuestiones bastante prácticas, ¿no? Con una confusión entre lo que es la información nutricional de un alimento, por ejemplo, el mani, que no tiene proceso alguno, o la información nutricional, como te digo, de un alimento multiprocesado. Que esa no requiere información. Entonces, ahí está la confusión. Y las empresas tienen su postura, por supuesto, pero no se oponían a la ley. Se oponían a la forma en que se está discutiendo la ley, a que no se les dio participación, y a que el proceso para implementar las empresas este cambio es solamente el 180 días. En otros países se les dio a las empresas dos años. ¿Por qué en medio de este caos económico que vive Argentina, encima le ponemos a quienes los únicos que generan empleo, que vuelvo a insistir, son pymes? Las industrias alimenticias argentinas, que además están presentes en toda la provincia argentina, son pymes. No podemos darle 180 días para que cambien toda su forma de comercialización, su etiquetado y su forma de procesar alimentos. Diputada, uno de los temas de la sesión que más polémica trajo es el tratamiento del tema de ficha limpia. Algo que ustedes impulsaron y que el oficialismo aparentemente le dijo que no. ¿Cómo ve ese tema? ¿Cómo puede salir el año que viene? ¿Lo van a volver a plantear? Sí, nosotros, ficha limpia, boleta única, ley de alquileres, son banderas, son banderas que entendemos la sociedad necesita como mensajes claros, como soluciones a aportar y vamos a seguir poniendo en la agenda ese orden del día. Bien, diputada, le agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros y que nos haya también dado la otra cara de estas argumentaciones, porque es una ley, la ley ética de todos los fronteros es algo que ha tenido bastante buena aceptación entre nutricionistas, entre también padres, madres, que quizás están buscando mejorar la nutrición de la población en general y de los niños, pero también hay que ver quizás otras posibilidades que podrían haber reemplazado quizás los argumentos y de mejora de esta ley. Le agradecemos muchísimo, diputada, la comunicación hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien.